Tercera práctica de concentración, meditación con la respiración. Meditar con la respiración es algo que se ha estado practicando por más de 2.500 años en diferentes partes del mundo. Y además es algo que siempre llegamos con nosotros, por lo que resulta muy práctico. En este caso vamos a usar la respiración como el ancla para regresar a la tensión ahí, cada que nuestra mente se haya enganchado en algún pensamiento discursivo. Al volver la tensión a la respiración, soltamos la rumiación del pasado, de nuestros errores o arrepentimientos y soltamos andar fantaseando acerca del futuro. No suprimimos ni evitamos el pensamiento, si notamos lo que está pensando la mente y después dulcemente regresamos la tensión a la respiración. Así que para comenzar, pregúntate cuál es mi intención al hacer esta práctica de concentración con la respiración, ¿qué quisiera obtener? Siéntate con una postura que denote dignidad, con la espalda recta más no rígida, los ojos ya sean suavemente cerrados o ligeramente abiertos. Y encuentre tu respiración. A veces estamos tan ocupados que no nos damos cuenta ni recordamos que estamos respirando. Nota en qué parte de tu cuerpo sientes la respiración con más fuerza, más claramente. Pudiera ser en los orificios de la nariz. O a nivel del pecho. O a nivel del abdomen. Permítete sentir la sensación de cada inhalación y de cada exhalación. Si tu mente se distrae, no hay problema. Dale permiso a tu mente de distraerse, porque igual lo va a hacer. Y sea amable contigo mismo al regresar tu atención a tu respiración. Si tu atención está puesta en los orificios nasales, nota si es que el aire que entra al cuerpo tiene la misma temperatura al que sale. Quizá notes que el aire que sale es más calientito que el que entra. Nota si estás inhalando la misma cantidad de aire con tu narina derecha que con la izquierda. Los orificios de tu nariz. Nota cómo es la duración de tu inhalación aquí a nivel de tu nariz y la duración de la exhalación. Nota si estás atendiendo las sensaciones en tu pecho al respirar. Nota si estás atendiendo las sensaciones en tu respiración. Y ya está. Y ya está. Después con su contracción, inhalando y exhalando. También puedes notar un poco el latido de tu corazón. Si tu atención está puesta en el abdomen, nota cómo las sensaciones van cambiando sutilmente. Van cambiando sutilmente de un momento a otro. Con cada inhalación y con cada exhalación. Con dulzura y amabilidad sigue trayendo tu atención de vuelta a tu respiración. Si es que tuviste una pequeña distracción del pensamiento. Deja que tu respirar se vuelva tu ancla, tu amiga y descansa ahí en tu respirar. No quieras exigirle demasiado tu práctica. Ve despacio. Ve despacio. A final de cuentas, cualquier ser humano es capaz de atender con atención plena todo un ciclo de respiración. Todo ese recorrido en el que inhalas y tu aire entra por tu nariz, pasa por tus pulmones y después exhalas y lo dejas salir. Concéntrate en atender un ciclo de respiración completa. Luego otro. otro. y luego otro. si te ayuda contar ciclos cada que termines de haber llevado la atención a un ciclo completo de inhalación y exhalación velo contando así puedes decir uno dos tres y si pescas que te distrajiste vuelve a empezar a contar desde cero sin ambicionar llegar demasiado alto en tu cuenta y solo estando presente aquí con tu respiración con tu respiración Imagina que pudieras tocar tu respiración con bondad y ternura Como si sostuvieras algo precioso y delicado en tus manos Quizá como una pequeña ave Surja lo que surja, ve si lo puedes sostener con esa misma bondad Y regresa tu atención a tu respiración Para concluir tu práctica Dedícale el mérito de este esfuerzo Quizás a tu cuerpo mismo Por todas las cosas que hace por ti A tu corazón, a tus pulmones Que se mantienen latiendo y respirando Cada segundo de tu vida Para darte esta oportunidad de estar plenamente en la existencia Aquí y ahora Agradecele a tu cuerpo A tu sistema respiratorio Todo lo que hace por ti Y nota La respuesta de tu cuerpo Cuando la expresas con honestidad Esa gratitud Nota como es la sensación global de tu cuerpo Después de haber practicado Nota que más expandida es ahora tu respiración Después de haber ejercitado Seguirla con tu atención Y estírate un poquito Mueve un poco los dedos de tus manos Y de tus pies Y abre tus ojos Si los tenías cerrados Y trata de extender esta calidad de atención A tu siguiente actividad del día